Bueno, tenemos que tener muy pero muy en cuenta el cuidado íntimo en estos días, por eso ya estamos en compañía del doctor César Maldonado que nos va a dar un poco un pantallazo y todas las recomendaciones, doctor, para que la gente se pueda cuidar. Buenos días y gracias por acompañarnos. No, por favor, a ustedes, gracias por la invitación de siempre. Bueno, doctor, ¿qué nos podés contar con respecto a algunos factores principales que podrían ser propicios, por ejemplo, para alguna infección o algo que altere el cuidado íntimo? Realmente en esta temporada los factores sobran. Primero, el calor, el calor impresionante que tenemos, eso facilita muchísimo para las infecciones genitales, tanto en niñas como en mujeres ya adultas. El tema de las piletas, la piscina, el arroyo, el ir de vacaciones, el mar, el estar en contacto estrecho con humedad por mucho tiempo, es un factor que juega en contra en este caso, porque no olvidemos que las bacterias para multiplicarse necesitan humedad y una temperatura que les permita esa multiplicación. Y en esta temporada... El famoso caldo de cultivo que le dicen, ¿verdad? En esta temporada es muy frecuente que pacientes que antes no tenían infecciones, mira, doctor, yo súper bien, pero ahora justo el fin de semana estuve de paseo, estuvimos haciendo esto, estuvimos pileteando y ahora amanecía así, ¿verdad? Entonces sí es muy frecuente, hay que cuidar mucho, evitar tener mucho tiempo ropa mojada, o sea, una vez que se entra a la piscina, salimos enseguida a ponerse ropa seca, por ejemplo. O sea, a veces no es solamente un capricho que uno tiene que tener más de una muda de malla o bikini, por ejemplo, ¿verdad? Cuando va a ir de vacaciones, porque muchas veces no se seca, doctor, y desde el día anterior estaba tu bikini ahí colgadito, no se secó bien, y al día siguiente vos te vas de nuevo a la pileta, al arroyo o al mar, a la playa, y te volvés a poner ese mismo bikini o esa misma malla o ese mismo short. ¿Qué puede pasar si eso se hace frecuentemente? Y realmente lo que pasa es que la humedad misma de esa ropa interior pasa al área genital y eso hace que sea mucho más fácil infecciones de preponderancia a hongos. Es muy frecuente tener hongos y hablar de hongos en la zona genital es hablar muchas veces de picazón. El primer síntoma que presentan tanto pacientes jóvenes como mujeres ya en edad reproductiva, lo primero que nos dicen es, empezó con una leve picazón, todavía no tengo flujo, pero tengo una incomodidad a ese nivel. Y a las mamás preocupa muchísimo, ¿verdad? Viene la nena, mami, me pica, o directamente ve que se está rascando, ve que hay un signo de molestia en la región genital. Es algo que sí, como madre, preocupa, pero hay que saber que no son cosas graves, hay que acercarle al consultorio para ver y tener estos cuidados, ¿verdad? O sea, que es tener ese cambio de ropa, como estabas diciendo, que no es que las mamás de Argele nomás insisten mucho. O porque querían mostrar todos los bikinis que compraron, ¿verdad? Entonces es una excusa también para la señora para pedirle al marido que les cumple unos cuantos conjuntos de ropa para baño. Sí, muy, muy importante intentar también cuando no se está usando la ropa para baño usar ropa de algodón. La ropa interior a base de algodón es demasiado importante para permitir el paso de aire para que la temperatura dentro de la región genital no aumente y de vuelta a lo que estábamos diciendo, eso facilita infecciones. Y eso es muy importante porque parece algo como que ya se da por hecho que uno tiene que usar la ropa interior de algodón, pero especialmente las mujeres adultas tienen ropa interior de todos los tipos de materiales que te puedas imaginar y de repente o haces ejercicio o te pusiste un pantalón sintético para el trabajo, ¿todo eso también puede ser perjudicial, doctor? Cuando va a haber un día largo, como vos sabés que salí de la casa temprano, bueno, tengo que ir al colegio, a la facultad, al trabajo, después tengo que ir a tal... No voy a llegar a casa para poder cambiarme, entonces ya prepararte, llevar principalmente una ropa interior a base de algodón y un pantalón que no comprima mucho, porque no olvidemos que esa compresión, por más leve que sea, comprime los vasos sanguíneos, comprime los vasos linfáticos y toda esa retención de esa circulación que debería haber, todo eso juega a favor, o sea, es un cúmulo de cosas que finalmente se traduce en molestias genitales que no da gusto, más todavía en esta época, si una incomodidad genital es incómoda en cualquier momento, con el calor con el que pasamos o gente que tiene, como estamos diciendo, un día muy largo estar ya con flujo, con picazón, con molestias, con dolor, con mal olor o lo que fuese, es tremendo, entonces a cuidarse para no llegar a eso. Claro, no solo en modo vacaciones, sino también en modo día a día, que es en realidad donde más tiempo estamos con la misma ropa, ¿verdad? Nosotros tenemos clima vegano casi todo el año acá. Claro, y los jeans muy apretados, doctor, ¿es verdad que eso también no es recomendable? Cualquier tipo de prenda muy ajustada, no es prohibir, tampoco es satanizar. Claro, no recomendable, ¿verdad? Claro, no recomendable, no usar por demasiado tiempo. Yo, doctor, quiero usar esta ropa porque tengo este acontecimiento, lo que fuese adelante, pero no prolongar demasiado el colocarse esa vestimenta porque sí a la larga pasa factura. Por último, para ir cerrando, doctor, el tema de los jabones íntimos que uno de repente quiere utilizar, ¿eso es bueno o no? Depende de cada paciente. Siempre yo recomiendo jabones con pH neutro o en el mejor de los casos no usar ningún jabón para la limpieza de la zona genital, solamente con agua. Si no hay ninguna infección ni nada, el agua es más que suficiente para limpiar la vulva. No es necesario. No es necesario, a no ser que haya una molestia. Sí, hay indicación para los jabones íntimos, pero tiene que indicarlo un profesional de acuerdo a cada caso. Gracias, doctor. Si nos contas tus redes sociales para que la gente... Doctor Maldonado, Gínegos, sí, estamos siempre activos por ahí. Para que la gente te pueda seguir. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y ahora, ¿a dónde vamos, compañeros? A la cocina, vamos.